La tercera edad necesita de nuestra ayuda y dentro de nuestra brigada al día vamos a profundizar este tema. Vive en una extrema pobreza, pide ayuda a la población para poderse sanar y así de esta manera brindar clases a los niños de su comunidad. Qué buena intención la que tiene este señor, a pesar de esas limitaciones físicas que tiene, la intención es poder ayudar a la gente de su... Tengo que tener que vivir en una comunidad y siempre la compartir con los niños, con el tema de las instrucciones para que ellos puedan captar el aprendizaje. Y hoy más que nunca, obviamente apelamos al buen corazón de los bolivianos para poder ayudar a esta persona, tanto económicamente y mejorar un poco sus condiciones de vida. Porque mire, lo que él tiene, el pensamiento que él tiene es ayudar, ni siquiera ayudarse a sí mismo. Conozcamos un poco más de la historia. El amor de Jesucristo y tu hermano nuestro, gracias te doy por las personas que me están ayudando. Bolivisio llegó hasta la ciudad del Alto, en Quisguara, donde se encuentra el señor Holc. Aparentemente tiene 60 años y vive en extrema pobreza. Llegamos a este lugar y evidentemente pudimos comprobar lo que nos decían los vecinos, muy preocupados se dirigieron, ya que él no cuenta con familiares, no cuenta con un seguro médico, no cuenta con dinero para poder subsistir. Con un caluroso perdón de manos y una cordialidad única, de esas que ya se perdieron, así encontramos a Julc. Esta persona ciega de la tercera edad que hace varias semanas sufre un intenso dolor en su estómago. Sabe que él, o sea, yo estoy ya más de dos semanas con un dolor intenso en la vejiga y me hace doler la cadera e internamente también es el dolor. Y este dolor ya me impide incluso caminar, ya no puedo incluso estar ni siquiera en una sola posición mucho tiempo. Por otra parte, yo, tal fue mi desesperación que he tenido que emplear lo poco de conocimiento que tengo de medicinas alternativas y me he dado algunos tratamientos de geoterapia y eso ha hecho que incluso pueda eliminar la orina, aunque con dolor y ardor. Vecinos preocupados por su entrañable amigo, se comunicaron con Bolivisión para poder ayudarlo. Este extranjero que apropió a Bolivia como su primer hogar, necesita de atención médica, ya que según nos cuenta no soporta con el dolor que siente. Después de recibir las coordenadas, nos dirigimos hacia Quisguaras en la ciudad del Alto, un lugar muy alejado, incluso por una persona ciega, que día a día lucha por sobrevivir. Rápidamente encontramos a los vecinos que nos cuentan las precarias condiciones en las que vive y la preocupación de perder a su amigable vecino es muy trágica. ¿Vive solo? Con mi perrito. Una persona muy amable, que siempre también participaba en la iglesia de Católica, venía al grupo Alfa, le conocemos varios, varias personas, todos en sí. Bueno, nosotros nos hemos movilizado porque el hall, como decía uno de los vecinos, se ha perdido porque siempre sabe estar caminando por la plaza y nosotros siempre hemos ido apoyándolo con algo de comida. En ese mismo instante nos dirigimos para verificar el domicilio. Y grande fue la sorpresa ver las precarias condiciones en las que vive. Yo mayormente ayudo a los estudiantes, o sea, les ayudo a hacer sus tareas. A veces doy algunas charlas y a veces enseño algo de inglés básico. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que incluso hasta mi propia institución, que es el IBC, no quieren darme trabajo. He solicitado trabajo para poder enseñar a mis compañeros de discapacidad, a los compañeros no videntes, pero la dirección no ha querido darme algún cargo. Él asegura que ama la vida y a pesar de quedar ciego a los 30 años, esto no fue impedimento para que continuara con su lucha. Sus amigos cuentan que es una persona única y al pasar los días notaron su ausencia, lo cual generó temor de haberlo perdido. A pesar de su condición de vida, él espera que las autoridades tomen consideración de su caso para poder ayudarlo a conseguir un trabajo y mejorar su hogar, ya que no cuenta con ningún servicio básico. Igual, cada año que tengo que ir por el cheque siempre me ponen trabas y tampoco me quieren dar un trabajo. ¿Cómo le vas a llamar? ¿Cómo le vas a asegurar tu puerta? Al ver esta situación nos dirigimos al GACIP en la ciudad de La Paz, donde atenderon a Hulk, invitándole un plato de comida, además de bañarlo y dándole atención médica. Hemos recibido al señor, está en dependencia del GACIP, y como nos ha comentado ya el señor anteriormente, lo vamos a bañar al señor, lo vamos a cear, va a pernoctar hoy en la noche, y bueno, transcurrido el día y mañana ya lo vamos a llevar a las instancias correspondientes. Sí, bueno, nosotros como vecino de él, feliz de que existe ese tipo de ayuda para ellos, prácticamente él vive solo, y esa preocupación de los vecinos de no verlo caminar en nuestra zona ha sido que nosotros nos motivemos a llamar tanto a las de Bolivisión como a lo que es el GACIP. Esperemos que por favor a él lo puedan atender. Bolivisión hará el seguimiento del caso para que esta persona ciega reciba las detenciones médicas que necesita, además de buscar ayuda de autoridades que puedan hacer algo por este hombre que está sufriendo. Bueno, y como tú lo decías Edison, definitivamente acudimos a la solidaridad de las personas para que puedan ayudar en este caso, tal vez hacer un llamado a algún oftalmólogo para que pueda brindar sus servicios de manera gratuita, ayudar más que todo a este señor, sobre todo es el dolor estomacal también, que siente este señor, como podemos ver en las imágenes, él está sufriendo en este momento. Más adelante también estaremos con el dolor. Tengo un tenido que no tiene una asistencia médica, no tiene un seguro, así que un chequeo general, de inicio es lo que necesita nuestro queridísimo amigo, donde más adelante a propósito estaremos viendo cómo amaneció, porque él se encuentra en dependencias del GACIP, lo hacieron un poco, se retiró un corte de cabello, y le darán la oportunidad de poderse contactar con las autoridades correspondientes para que primero él tenga un trabajo, pueda tener un seguro, pueda tener revisiones médicas, puede nuevamente reinsertarse como él quiera a la sociedad, enseñando, se nota que es una persona que... Por la manera en la que habla, se nota que es culta. Bien formada, bien educada, entonces esperemos que tenga su oportunidad. Vámonos justamente con nuestra unidad móvil. Muy temprano le contábamos de esta persona, de esta persona de la tercera edad, que era ciega, que vivía en la extrema pobreza, y nosotros, John Guzmán, queremos saber cómo amanece ya en instalaciones del GACIP, cuando el GACIP cumple la función de rescatarlo para mejorar sus condiciones. Así es, en realidad el panorama es distinto después de esta noche, en torno ante todo la imagen de Holt, conocido así, que llegó, te comento, desde el año 70 acá en nuestro país, con un grupo de menonitas, pero él se quedó en La Paz por ser menor de edad, y lo tuvieron que llevar a un hogar. A partir de ello, él vive acá, y lamentablemente en estos años en malas condiciones. Y a el GACIP, que está obviamente comandado por el mayor Pazzi, pues ha hecho el trabajo que siempre hacen, solidario, de ayudar, de cambiarlo, de bañarlo, pero él, lamentablemente, está atravesando por un cuadro de salud no muy bueno, y que la gente tendría que llegar para precisamente poder ayudar. Ustedes ya han hecho su trabajo, ¿cómo estás? Y ahora, obviamente, la gente tiene que poder colaborarnos con el tema, particularmente en la salud. Buenos días, primeramente al canal, buenos días a toda la población en general. Bueno, el día de ayer nos ha llegado el señor Holt, como lo conocen, el señor Holt. Ya lo hemos bañado, lo hemos asistido, el señor también ha cenado el día de ayer. Lo hemos bañado, como les decía, y bueno, ha recibido los primeros servicios básicos que necesita el señor. ¿Qué necesita ahora? Bueno, el señor lo que necesita en estos momentos son los víveres, son la ropa que necesita, indumentaria, para que él pueda estar. También estamos coordinando con la clínica que lo vamos a atender, para que los revistas tienen un problema estomacal, lo que él nos indica, y bueno, vamos a coordinar con instancias pertinentes. Muy bien, rápidamente vamos a hablar con el señor Holt. ¿Cómo está usted? Hace un rato conversamos. Usted tiene un malestar en el estómago, tiene problemas en la vejiga también y necesita de ayuda, ¿verdad? Sí, y yo rogaría a todos los que van a ver el canal que se solidaricen conmigo, porque estoy ya, yo llevo ya más de dos semanas que estoy con esta problemática, y antenoche y anoche la situación está bastante crítica ya. El dolor es muy intenso, es en la vejiga, me hace doler la cadera, y bien reestalo. Muy bien, ahí está entonces el pedido del señor Holt para que se pueda precisamente ayudar en el tema médico, pero tenemos entendido, según los vecinos, de que la clínica La Merced podría estarle ayudando y que en el transcurso de la mañana se le llevaría a esta atención. Lo veíamos al señor Holt, Fabiola te comento, y no puede ni siquiera sentarse por más de uno o dos minutos, y él tiene que estar constantemente caminando en diferentes posiciones y que, bueno, la situación es delicada. Así que la gente que pueda ayudar, ante todo también, con tan de salud, además de víveres y todo lo que necesita, puede hacer llegar hasta acá a instalaciones del GACIP, que está frente al Teatro al Aire Libre. Esperamos, por supuesto, todas las donaciones necesarias y también a especialistas en urología para que puedan hacerle un examen exhaustivo y puedan calmarle ese dolor que tanto lo aqueja. Nosotros estaremos haciendo el seguimiento, por supuesto, porque somos parte de esta brigada al día y los corazones solidarios están presentes, tanto de galenos como de la ciudadanía de a pie que siempre se acerca al GACIP para dejar todas las donaciones necesarias. Muchísimas gracias, John.